La verdad que muy feliz de poder volver a jugar al fútbol, de jugar un partido y la verdad de marcar que es muy importante. Siempre un jugador quiere jugar todos los partidos, pero bueno, la verdad que me voy contento por el partido que hicimos hoy. Luchamos hasta el final, creo que hicimos un buen partido. Tuvimos muchas ocasiones de goles que, bueno, no pudimos convertirla, pero bueno, llegó el gol por suerte y la verdad que nos vamos tranquilos por la victoria que es muy importante. La afición nos apoya muchísimo, creo que llevamos mucho partido consecutivo con victoria acá en Mestalla y ojalá que sigamos este ritmo que es muy importante para nosotros y para todo el grupo. El objetivo de nosotros es siempre estar ahí arriba, creo que vamos paso a paso, partido a partido. Ahora se viene el partido de la Supercopa que va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a ir de la misma manera que lo venimos haciendo, luchando, entregando todo cada partido y vamos a hacer un buen partido para traer la victoria que es muy importante. Ir cada partido sumando de a tres y bueno, vamos por un buen ritmo, vamos por un buen camino y ojalá que este sea el camino para todo el grupo que se lo merece. Muy contento, ¿no? Un 9 siempre quiere marcar goles y bueno, muy agradecido a mis compañeros que gracias a ellos es que hoy estoy metiendo goles y hay que seguir por este camino. Ojalá que vengan muchos más goles para hacer bien el equipo que es fundamental. ¡Gracias!